Bueno, es una solicitud para valorar conjuntamente la evolución y valorar en qué situación está Madrid, valorándolo como ayer se mencionó en la rueda de prensa de Por la Tarde, se mencionaron un listado de criterios amplios, y no recuerdo mal, dimos 18 criterios principales, pero hay más criterios que se valoran. Yo entiendo que Madrid haga la solicitud de nuevo, me parece muy razonable que la vuelvan a hacer, y sí que es posible que en una semana esté preparada para pasar de fase. Madrid es una comunidad que ha hecho un esfuerzo enorme, Madrid igual que Barcelona, no Cataluña completa porque ha tenido dentro de la comunidad autónoma una distribución diferente, pero Barcelona y Madrid han tenido un impacto enorme de esta epidemia, lo cual también era esperable por la forma en la que se transmite esta epidemia, que las poblaciones más grandes, con sistemas de transporte urbano más masificados, por así decir, y con intercambio de personas de múltiples lugares nacionales e internacionales muchísimo mayor que el resto del territorio español, es lógico que la epidemia se comportara de forma diferente en estas dos ciudades. En Madrid en concreto han tenido una sobrecarga asistencial enorme, no comparable a la de ningún otro lugar salvo Barcelona, como acabo de comentar, y por supuesto que han hecho un trabajo de contención y han hecho una readaptación de sus capacidades asistenciales que les pone en un punto de partida muy, muy bueno para poder progresar a las siguientes fases. Pero sí que es cierto que esta presión que han tenido desde el punto de vista asistencial no les ha permitido tampoco desarrollar algunos de los otros aspectos que están ahora mismo desarrollando muy bien y a un ritmo muy adecuado, con lo cual yo creo que en Madrid habrá que valorar los datos, tendremos que ver qué es lo que sucede, pero en principio yo no veo por qué no podría hacerlo si ha cumplido o si consigue los criterios que garantizan que el riesgo se ha bajado lo suficiente como para que no vuelva a haber ese rebrote del que hablamos.